En la conmemoración del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, hemos venido a conversar sobre lo que son los sesgos inconscientes de género, que son barreras para alcanzar la igualdad de género. Y los sesgos son aquellas creencias que nosotros tenemos sobre lo que es ser hombre y lo que es ser mujer, pero que luego se van traduciendo en la realidad de la vida de las personas, en políticas discriminatorias, en creencias discriminatorias, en educación discriminatoria. Por eso es importante trabajar sobre eso para poder alcanzar una igualdad de género. Creo que todavía tenemos un camino largo. A nosotros nos ha golpeado, tú sabes, hace poco la pandemia, y esto ha hecho muchos retrocesos en todos los alcances de igualdad de género que había tenido Panamá. Sin embargo, Panamá ha dado avances a nivel normativo, con la creación del Ministerio de la Mujer también, lo cual yo creo que es positivo, pero tenemos que trabajar con la población y educar. Por eso hablar de los sesgos inconscientes es importante, porque nos hace vernos a nosotros mismos como parte de esas barreras, pero también como parte de la solución. En el PNUSO trabajamos por la igualdad de género desde diferentes aspectos. Desde el fortalecimiento institucional, trabajamos por instituciones, a través de las capacitaciones, también a través del sello público de género, donde trabajamos a hacer que las instituciones sean mucho más estratégicas al implementar sus políticas de género. También trabajamos fortaleciendo las capacidades de mujeres en política, las mujeres indígenas para sus liderazgos, las organizaciones de sociedad civil. Trabajamos también con un enfoque por la prevención de la violencia, así que tenemos un trabajo bastante amplio para alcanzar la igualdad de género.